Mi amor, hay un cuento de hadas que siempre acaba bien Entre las ángeles frías me pierdo a solas en el salón Qué curiosa la vida, que de pronto sorprende con este poco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mi sala No cabe tanto amor en esta cama, si me dejarás Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada la llama, que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiende la esperta decir un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiende la esperta decir un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiende la esperta decir un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiende la esperta decir un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello No entiende la esperta decir un beso de eso No entiende la esperta decir un beso de eso